¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Borbo y en el vídeo de hoy, antes de pasar al contenido, quiero dejarle un saludo a alguien muy especial que quizás no vea este vídeo porque no ve mucho mi canal, pero bueno, quiero desear un muy feliz cumpleaños a mi hija, hoy cumple 15 años así que muy muy feliz cumpleaños para vos, espero que veas esto en algún momento y te guste, bueno, listo, ya está, pasado el momento personal, vamos a ir ya mismo al foro porque como vieron en el título del vídeo hay un nuevo sneak peek y nos vamos a quedar sin música, ¡Uy! Hay nuevos eventos que se vienen, listo, primero vamos a ir a ver el sneak peek y después vuelvo a ver los eventos, ¡Genial esto! Tenemos que ir acá a sneak peeks, el sneak peek número 2 de noviembre, este es el semi-fragment de Mario Future 5, este superhéroe con grandes habilidades para liderar ha saltado a soportar al nuevo equipo, el director de un ojo, Nick Fury es el nuevo personaje que recibe un sneak peek, y vamos a las tres heroínas que vimos en el sneak peek de ayer, y en Nick Fury con el look que vimos en los trailers de la película The Marvels, nos salteamos todos los looks que tuvo en Secret Invasion porque la verdad que la serie fue medio... si vemos en la parte, al principio, vemos que acá atrás de Carol hay un 3, y vemos que acá atrás hay tres consolas, yo asumo que ese es el tier 3 para Nick Fury, confirmado, por fin. Así que nada, se ve por fin un look mejor que el que le dieron anteriormente. Ya está, antes de seguir viendo, antes de ir a ver otras cosas, quiero ver qué más dice el texto. ¡Epa! 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 Chequeen los nuevos poderes y looks de este nuevo superhéroe, que ayudará a las tres distintivas superhéroes a trabajar juntos. Una encuesta sorpresa, hemos preparado una encuesta sorpresa para nuestros agentes que vean el sneak peek. Recompensas van a ser otorgadas a agentes que den la respuesta correcta, así que participen. Esto tenemos un día, básicamente, porque esto se posteó a las 12 de la noche, hora argentina, del día 3. Tenemos un día y medio para responder. Los ganadores van a conseguir 200 geometrías y un millón y medio de oro. Y para participar, bueno, vamos a participar, ¿no? Participemos. ¿Qué podemos perder? Oh, for fuck's sake, man. Bueno, tenemos que incluir nuestro ID del juego. ¿Cómo conseguimos el ID del juego? Bueno, esto es muy sencillo. Tenemos que ir a la parte de información, acá en el medio. Y les va a aparecer un número de un montón de dígitos, son como 20, 30 dígitos. Copian ese número y después vuelven al foro. Al foro, y eso lo vamos a hacer ahora mismo. Como pueden ver acá, no van a ver mi ID, pero bueno. Les da directamente la opción de copiar, cosa de que no tengan que andarse preocupando de cómo lo copian. Y después van a ir al foro y lo van a pegar ahí. Bueno, y acá estoy de nuevo en el foro. Vamos a ir otra vez a sneak peeks. Hay bastantes news también, ¿eh? Vamos al sneak peek número 2. Vamos a la parte de abajo. Y antes de entrar al quiz, dice que anunciaremos más información a través del parche de notas luego. Así que este fue el último sneak peek de esta actualización basada en The Marvels. Ok. Seleccione el número de héroes que van a recibir tier 4 o tier 3 nuevo uniforme a través de... en la actualización de noviembre. Capitana Marvel, Miss Marvel, Kamala Khan, Nick Fury y Spectrum. Capitana Marvel... Ok. Capitana Marvel, Nick Fury, Spectrum. Miss Marvel, Kamala Khan. Ok. Está dividido en grupos. Bien. Es Capitana Marvel sola, Miss Marvel sola o Nick Fury y Spectrum. Es Capitana Marvel y Nick Fury, que esa es la opción correcta. Spectrum y Kamala Khan. Después Capitana Marvel, Spectrum sola, Miss Marvel y Nick Fury. Y finalmente Capitana Marvel sola, Nick Fury sola, Miss Marvel y Kamala Khan sola. Para mí la opción correcta es la número 2, porque Carlos ya tiene tier 3, va a recibir su tier 4. Y Nick Fury es tier 2, así que va a recibir su tier 3. En mi opinión, esa es la respuesta correcta y esa es la que voy a enviar. La encuesta es enviada, así que bueno, en 16 mía, en 16 días, debería recibir la recompensa de las biometrías y el oro. Bueno, pero tenemos más de qué hablar, porque tenemos que ir a ver los eventos esos que estaban por venir. En la parte de news, por ejemplo, acá en eventos. ¡Uh! ¡Ey! Hay un montón de cosas. Bueno, el archivo coleccionista, que va a venir muy pronto. Va a aparecer a partir del reset diario del día de hoy, así que no más horas luego de que vean este video. ¿Qué artefacto vamos a conseguir en el archivo coleccionista? Bueno, como siempre tenemos la chance de conseguir el CTP veterano, o el mega ticket de uniforme mítico, o unos artefactos específicos de 6 estrellas. ¿Cuáles son los artefactos? No me muestra. No, sí me tiene que decir. Espera. El personal. No tiene límite. Bueno, no estoy viendo cuáles son, pero bueno. Acá. No, esto es una imagen viejísima. Bueno. Ya me dirán. Acá, acá está. No, fuck. Maldita sea. ¿No me va a decir cuáles son los artefactos disponibles? ¿Cómo los odio? Me podrían decir que toca. Bueno, déjenme en los comentarios después del recederio que artefacto es el que toca, porque no lo vi acá. Sí que soy muy malo leyendo, pero bueno, no lo vi. Hay más eventos que se vienen. Ya te vi. Ya está. Tenemos un anuncio del nuevo live stream por la actualización de noviembre. Vamos a, nos van a dar un cupón para un cofre de héroes de cinco estrellas por ver el live stream. El live stream está anunciado para el 7 de noviembre, que cae martes. El martes 7 estaría llegando el live stream a la noche. O sea que el miércoles 8 por la mañana estaría llegando el parche de notas con los detalles de la actualización. Y el 8 a la noche la actualización con mantenimiento. En teoría. Bueno, ahí vemos un poquito más de cerca. El anuncio del live stream con... Ah, paren. El lunes 6 es el live stream. Entonces la actualización y el parche de notas llega el martes 7. A eso me suena un poquito más coherente. Vemos un poquito más de cerca el uniforme de Capitana Marvel. Vemos un poquito más de cerca el uniforme de Nick Fury. Ups. Ahí está, volvió el gol. Y seguramente esté encargado el... El community manager 3ER o no sé cómo se dice. Perfecto, perfecto. Bien. A ver si hay algún otro evento dando vueltas novedosas. Porque estas son todas cosas que publicaron justo ahora con el sneak peek. Voy a comer un evento de 8 semanas. Un check-in de 8 semanas. Que eso ya estamos acostumbrados. Vamos a ver qué nos toca. Ticket de rango de 6 estrellas. Un cofre de héroe. Selector. Bueno, como siempre lo más importante acá son los cristales. Nada más interesante. Perdón, porque no hay música. Y... Bueno, eso sería todo lo novedoso. Y hemos vuelto al juego. En realidad no tengo mucho más para decir. Voy a hacer una review full de Nick Fury en su momento. Porque no... No me parece... No tiene mucho sentido hacer una prueba de cómo está en Tier 2. Especialmente porque yo ni siquiera tengo su traje anterior. Lo que sí vamos a hacer. Que tendría que haber hecho ya hace rato. Es... Subirlo. O ya lo tengo subido. No, ya lo tengo subido en Nick Fury. No está Nick Fury. Sí, ya lo tengo en 70. Lo que tendríamos que hacer es subirle el equipo, ¿no? Y sí. Porque si no va a estar difícil subirlo a Tier 3. Tengo 10.370. Esencias dimensional. A ver cuánto me gasto. Yo no entiendo por qué no copiaron este sistema en los Tier 4. Porque acá si se fijan todo el tiempo gasto los mismos materiales. 3 de uno, 3 del otro. 3 de uno, 3 del otro. Y en los materiales de Tier 4, el Carbonarium gasta mucho más que las armas de Faltin. Tendríamos que gastar lo mismo. Porque si no es re disparejo. Eso también está mal con los Tier 4. Pero bueno. Al margen. Este video está... Auspiciado por el programa de Star Agent de Netmarvel. Muchas gracias por su apoyo. Tendrían que haberlo hecho de entrada, sí. Vamos a dejar a Nick Fury lo más hecho posible. Como para subirlo a Tier 3. Bueno, listo. Ganamos una recompensa por la unificación de oro. Y nos ahorramos un poco de penetración de defensa. ¡Wow! Menos mal que no tiene ningún grupo puesto. Porque si no sería... Bueno, está alrededor de 1000. Un poquito más de 1200 de cada uno de los materiales. El mejor equipo está en 1. Vamos a darle un vale para subirlo. Vamos a subirlo a 4. Así, de una. Por fin estamos dando esos vales. Hace rato que no me tocan vales mejores. Pero no importa. No pienso gastar mis recursos en subirlo más. Tengo un obelisco de PG Max y me voy a romper guardia. La verdad es que Nick Fury lo uso solamente por su liderazgo y por su pasiva. Su liderazgo aplica a héroes 50% de ataques básicos. Y la pasiva de tier 2 aplica a héroes super armadura, aumento de defensas y aumento de daño a villanos. No me parece necesario darle una review ahora, como les digo. Ni siquiera le compré su traje porque la verdad es que nunca me gustó este traje. Como se veía. Parece el pulpo manotas con la mano gigantesca ahí. No sé qué hicieron con este traje. La verdad es que nunca me gustó del todo. Así que esperemos que este realmente sea una mejora y lo haga uno de los mejores soportes. Como mismo Snickpeak lo avisa. Si te gusta este video por favor dejame un like. Compartan así llamamos a más gente. Suscríbanse al canal que me ayudan un montón. Y no se olviden de buscar en el video o en los comentarios o por ahí el cupón de regalo que les dejo. Y también les dejé un ayer, no sé si lo cobraron. Fíjense, soy Kid Burbon y me despido. Hasta luego. Fíjense.